Extendiéndome más allá de la pérdida. Lo cierto es que cuando uno llega al comienzo de un año, tiene muchísimas expectativas y los deseos son multiplicados. Cuando levantamos una copa, decimos que te vaya bien en este año, que puedas lograr lo que no lograste el año pasado, que venga este año con salud, con oportunidades, y los deseos son multiplicados, más cuando las personas te aman, te quieren, pero uno no puede dejar de hacer un balance de todo lo que ocurrió el año anterior y entonces con esos deseos que uno tiene en su corazón, proyectarse hacia una meta. Y quiero por favor que ustedes me acompañen al primer versículo. Mire lo que dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo, nos es estrecho. Diga conmigo, necesito más espacio. Dígalo por favor, este año necesito más espacio. ¿Qué es necesitar mayor espacio? Es que usted puede visualizar que está estrecho, que el lugar es pequeño. Lo que están diciendo estos hijos de profetas, el lugar donde habitamos contigo, preste atención a esta palabra, volvemos a leerla porque a veces leemos la escritura y pasamos detalles que son sumamente importantes que enriquecen el pasaje bíblico. Mire usted esto, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo, nos es estrecho. ¿Con quién moraban? Con Eliseo. Es decir que Eliseo no es el que toma la iniciativa, está esperando que los hijos de los profetas se den cuenta que el lugar donde moran es estrecho. Queridos hermanos, muchas veces trabajamos, como dije, sin propósito. Pero en esta oportunidad vamos a trabajar con propósito y vamos a ver la mano de Dios. Cortaron la madera según el trabajo que iban a realizar. El profeta los va a acompañar, va a ir con ellos. Pero mientras están trabajando, ahí quiero hablarles de las eventualidades, están trabajando, aconteció que mientras, versículo 5, uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo. ¿Qué cortó? Y lo echó allí. E hizo flotar el hierro. El hierro no flota, usted lo sabe. Usted escuchó miles de mensajes como estos. El hierro no flota. Yo no sé por qué nosotros pensamos que era el mismo cabo que tenía el muchacho en su mano. Es otro palo. Lee usted el pasaje. Yo no sé por qué, pero pensamos que es el mismo palo. No era el mismo palo. Léalo de nuevo. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces, ¿qué hizo? Cortó él. ¿Un qué? Un palo. ¿Qué acaso no servía el otro? No lo sé. Pero él va a cortar su propio palo. No quiere palo prestado, porque él hacía la prestada. Usted va a cortar su propio palo, porque el Señor te va a guiar. El profeta corta el palo, lo echa en el agua. El palo flota. Y ahora va a flotar el hierro. Sí, escuchamos muchas veces que el hierro no flota y que eso fue que lo natural hace flotar lo sobrenatural. Fue la unción. Fue la gracia. Fue el espíritu. El tema es que flota. Y ahora fíjese usted. Yo no sé por qué nuestra mente, cualquiera de nosotros, andaríamos tratando de con el mismo palo agarrarlo. Y ponerlo en el hueco del hierro para sacarlo. No hace eso. Mírelo. Versículo 7. Dijo, tómalo. Y él extendió la mano. ¿Y qué hizo? Lo tomó. El palo hace flotar el hierro. Pero es el mismo hombre que lo perdió que tiene que tomar el hierro. El profeta le dice, ¿dónde cayó? Allá cayó. Y entonces va ahí a poner el palo. A donde había caído. ¿Dónde el poder de la cruz actúa? ¿Dónde pierdo las cosas? Allí actúa el poder de la cruz. No en otro lugar. Porque a veces espero que el poder de la cruz toque allí, toque allá, toque acá. Pero no en lo que yo he perdido. Es allí donde el poder de la cruz actúa. Van al profeta porque él tiene la palabra. ¿Usted sabe dónde el trabajo se frenó? No por política. No por gobiernos que pasan cada cuatro años. Señale dónde fue. Una vez que está flotando el hierro, el profeta no hace más que decirle, tómalo. Dos cosas hace el profeta. Le pregunta dónde fue. Corta el palo, lo echa en el agua. Cuando flota, le dice, tómalo. Yo no puedo tomar lo tuyo. Tú no puedes tomarlo del otro. Yo a veces escucho gente que dice, hubiera pedido que me pase a mí. Como que somos llamadores de desgracias. ¿Por qué a él? ¿Por qué a ella? Eso muchas veces lo decimos en las pérdidas físicas. Pero ahora es el momento donde tú tienes que recobrar lo que tú perdiste. No fue la culpa del que lo prestó. El que lo prestó tuvo la culpa o la negligencia de no decir que el palo no estaba hermanado con el hierro. La culpa fue de aquel que asumió la responsabilidad de tomar algo prestado, cortar un árbol y no fijarse. Pero ahora puedo mirar, puedo visualizar. Corro con ventaja porque tengo el poder de la palabra. Tengo el poder de la cruz. Solo me toca a mí tomarlo. A muchos de los que están acá que lloran, que tienen tristeza en el alma porque un hijo se le fue, porque la hija se le fue, porque están las drogas, porque están el vicio, porque están la delincuencia, porque el matrimonio está casi roto, muchos que no saben cómo dormir por las noches, están desesperados. A usted le digo, solamente piense, ¿cuándo yo perdí esa paz? ¿Cuándo, cuándo las cosas se me viraron? ¿Cuándo, cuándo giró la situación? El Señor me está diciendo que te diga que pienses dónde. Porque este año será el año de tu recuperación. Y te pondrás de pie, no porque yo lo digo, sino porque es palabra de Dios.